Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, ciudadanos que hoy nos, ahora sí que nos enorgullecen tener este día acá, compañeros de la Cruz Roja, compañeros del Poder Legislativo. Me llena de orgullo ser parte de esta iniciativa, poder aportar un granito de arena para aquellas personas, ciudadanas y ciudadanos quintanarruenses que nos necesitan y que este tipo de iniciativas realmente es lo que necesitamos hacer en equipo. Agradezco la confianza de las comisiones que participaron en estos dictámenes, agradezco el apoyo de las y los compañeros legisladores que también coincidimos con esta iniciativa. Otompe Blanco y Bacalar es donde se origina la iniciativa que metimos como Partido del Trabajo del compañero Hugo Alday, una servidora. Y me voy a contar rapidita la historia, me imagino que también el Partido Morena, el Partido Verde también tienen sus historias y particularidades del porqué de la iniciativa. En Bacalar una persona perdió su empleo por no contar con estos permisos, por acompañar a su señora madre a Campeche para unas quimioterapias. Y aquí en Otompe Blanco también una persona muy apreciada, también tuvo problemas similares y ellos fueron los que se acercaron conmigo y me dijeron, necesitamos tener un permiso. Y me lleno de verdad, de mucha emoción, que hoy en día esta iniciativa se vaya a ser una realidad, porque no solamente va a beneficiar a algunas personas, estoy segura que en cada familia quintanarruense o dentro de su círculo de amigos hay una persona con cáncer o alguna enfermedad terminal y que esta iniciativa va a ser un bálsamo para cada uno de ellos. Estoy muy contenta y de verdad que cada uno de nosotros como legisladores estemos aportando este granito de arena que va a beneficiar a muchas familias quintanarruenses. Un día o dos días al año para hacernos las pruebas necesarias para detectar algunas enfermedades, de verdad que va a salvar muchas vidas. Como trabajadores y trabajadoras, considero que va a ser clave y que es un acto humanitario. Muchísimas gracias y gracias por la confianza de cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.